¿Qué pasará? Si hace tanto tiempo yo he sido cautivo de sus sentimientos ¿Qué pasará? Si no se concreta un común acuerdo en este momento Si yo la conozco tanto como nadie puede conocerla La flor más bonita, el ser más hermoso que hay en esta tierra ¿Qué pasará? Si me voy un día, si los dejo solos y ya no aparezco ¿Qué pasará? Si no me comprenden ya no habrá remedio, yo tendré que hacerlo ¿Cómo es posible si también a ustedes yo mucho los quiero? Tanto como a nadie, padres de mi infancia y de este momento Si, de este momento Yo seré feliz porque para mí ella es mi vida Me arrastraré y suplicaré hasta que me digan Todo terminó, puedes realizar lo que tanto anhelas Nos equivocamos pero ya todo será distinto Cásate con ella ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Si no modifican la actitud que tanto me está destruyendo ¿Qué pasará? Si no se dan cuenta del error que ustedes están cometiendo Que importa si es pobre es que acaso un día ustedes no lo fueron Lo importante es que ella da la vida para que la quieran Que ustedes la quieran Yo seré feliz porque para mí ella es mi vida Me arrastraré y suplicaré hasta que me digan Todo terminó, puedes realizar lo que tanto anhelas Nos equivocamos pero ya todo será distinto Cásate con ella Yo quiero saber qué pasará con nuestro amor y mi felicidad Qué pasará con nosotros Qué pasará Yo soy yo cautivo de su sentimiento Y para mí ella es mi anhelo No, no esperes más Cásate con ella Yo seré feliz Aunque muchos piensen que todo lo nuestro no va a funcionar No, no esperes más Cásate con ella Mi cielo, mi vida Yo quiero que sepan que todo lo nuestro Sí se logrará No, no esperes más No, no esperes más Cásate con ella Si yo la conozco tanto como a nadie La flor más bonita que hay en la tierra No, no esperes más Cásate con ella Ya lo pensé y lo medité Ella es para mí Para toda la vida